Francini Bermúdez y María Jesús Jara forman parte del trabajo comunal universitario llamado Estrategias para la promoción de la lactancia materna efectiva y prolongada, el cual pretende concientizar a la población sobre la importancia de la lactancia materna y brindar la capacitación correspondiente. Nosotros realizamos muchas actividades siempre fomentando y promoviendo la lactancia materna, no solamente en las madres, sino también en la sociedad como tal, es un tema global que no solamente las madres necesitan saber, sino también las diferentes personas. Hacemos actividades de toda clase, desde ir a comunidades a promocionar la lactancia materna, hábitos saludables de vida y estilos de vida saludables, vamos a lo que son escuelas, colegios. Orientamos todo el proceso de almacenamiento, de extracción y conservación de la leche materna, así como las posiciones para colocar al niño y evitar problemas a la hora de dar de mamar. Estas dos estudiantes, junto a otros compañeros, han visitado comunidades, escuelas y colegios, clínicas y evais, parques y festivales con el fin de educar a la población y sobre todo a las madres. Aspectos como el cuidado de las mamas, la nutrición, las técnicas de extracción de leche y el adecuado almacenamiento son parte de las temáticas abordadas. El objetivo es promover la lactancia materna en toda la población y nosotros damos esa atención individualizada a esa mamá. Tiene grandes beneficios para el niño y para la madre. Para el niño, a nivel de su desarrollo cerebral, a nivel de desarrollo de todo lo que es a nivel dental, lo protege de todas las enfermedades. Este TCU cuenta con la participación de estudiantes no solo del área de la salud, sino también de informática, de distintas ingenierías y de derecho. Actualmente, el trabajo comunal universitario se compone de 42 jóvenes.